Hola amigos, yo soy Antonio GF y esta es mi entrevista con Posta. Bueno, qué placer, qué gusto, gracias por otorgar esta entrevista para Posta. Pues bienvenido antes que nada a casa, gracias por estar aquí en nuestras instalaciones. Pero pues quiero que tú me cuentes qué fue lo que te trajo, qué es lo que te trae por acá a suelos aztecas. Bueno, primeramente muchas gracias, qué placer es mío estar aquí con ustedes en la Posta. Y bueno, estoy aquí principalmente promocionando un tema de mi última canción que se llama ¿Por qué no me sueltas? Luego esa balada la empezamos a producir, bueno la producción me encargué yo, la producción musical, la escribimos juntos pero la producción la hice yo. De ahí empezamos a hacer la más electrónica pop y luego a la final también agregamos un poco de elementos de la música urbana. Y pues así fue como nació esta canción ¿Por qué no me sueltas? que es una balada que está bastante bonita. Es una balada que habla sobre una última despedida, una última noche con esa persona que te tienes que separar porque pues la verdad ya no va a parar. Estoy tratando de empaparme más de los géneros regionales mexicanos, aprendiendo de la cultura, fusionando también música ecuatoriana con música mexicana. Que pues estoy en, se podría decir, estoy aprendiendo esto que es nuevo para mí, lo regional mexicano. Estoy trabajando también, no solo vine a hacer gira de medios, también vine a grabar un tema, a trabajar con algunos productores de música. Llevo como 13, 14 años haciendo música. Solo que yo, bueno, me inicié en una academia de piano a los 6 años. A los 7 años ingresé en el Conservatorio Salvador Bustamante Cel en mi ciudad, en Loja, Ecuador. Me gradué a los 16 años de pianista, técnico en piano, con mención en piano, música académica. Tocaba mucha música clásica de niño. Y a esa misma edad, paralelamente, ya empezaba a cantar en los coros. A los 18 años participé en un reality en La Voz Ecuador, gané La Voz Ecuador. Y pues desde allí también he empezado a lanzar música. A los 10, 20 años salió mi primer sencillo con Universal Music, que se llama La canción Con los ojos cerrados. Fue un tema escrito por Alex Ubago y Patti Cantú, trabajando en, como les decía, estoy trabajando en poder mezclar música ecuatoriana y música mexicana. Esa es otra de las razones por la que vine a México a grabar con un gran productor y amigo mío, Alex Sanguiano. Estamos trabajando de poder hacer música nacional ecuatoriana, como son los pasillos ecuatorianos. Los vamos a reversionar, vamos a reversionar en música, también los boleros, en música regional mexicana, específicamente los corridos tumbados. Muchas gracias.